Que tiene tu mirada Que no puedo exigarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué finjas enojo Si te hablo de amistad Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Por ti amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué finjas enojo Si te hablo de amistad Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Por qué finjas enojo